Bienvenido a las afirmaciones positivas, yo soy para salud, riqueza, felicidad y abundancia. Te sugiero que las escuches por 21 días y serás una persona completamente nueva. Todos los días creamos nuestra propia realidad, como dijo Buda, somos lo que pensamos. Estas afirmaciones te ayudarán a despertar tu poder infinito que existe dentro de ti y permitirte conseguir todo lo que realmente quieres en tu vida. Si deseas una vida más feliz, más plena y con más riquezas, empieza a usar estas afirmaciones milagrosas en tu rutina diaria. Y poco a poco, con paciencia, verás cómo se manifiestan las mejores y increíbles experiencias en tu vida. Antes de comenzar, por si lo deseas, tengo para ti una versión extendida de 8 horas con estas afirmaciones para escucharlas mientras duermes y así reprogramar por completo tu subconsciente. Al final del video y en la sección de los comentarios estará el enlace. Dicho esto, te deseo muchos éxitos y una buena vida. Comencemos. Yo soy fuerza. Yo soy energético. Yo soy poderoso. Yo soy abundante. Yo soy bendecido. Yo soy rico. Yo soy exitoso. Yo creo en mí mismo. Yo siempre estoy motivado. Yo soy confiado. Yo soy poderoso. Yo soy persistente. Yo soy fuerte. Yo soy equilibrado. Yo soy positivo. Yo soy pacífico. Yo soy libre. Yo soy abierto. Yo soy sabio. Yo estoy relajado. Yo estoy tranquilo. Yo estoy conectado con la vida. Yo estoy al mando de mi vida. Yo estoy amando mi vida. Yo estoy conectado con todo lo que es. Yo estoy en el momento. Yo estoy aquí y ahora. Yo estoy plenamente presente. Yo estoy dando pasos audaces. Yo estoy avanzando hacia adelante con confianza. Yo estoy motivado. Yo estoy motivado. Yo soy un líder nato. Yo soy exitoso. Yo soy energía. Yo soy disciplinado. Yo soy centrado. Yo soy presente. Yo soy amor. Yo soy alegría. Yo soy felicidad. Yo soy valioso. Yo soy rico. Yo soy abundancia. Yo soy dueño de mis pensamientos. Yo soy valiente. Yo soy sabio. Yo soy suficiente. Yo soy pleno. Yo soy agradecido. Yo soy la gratitud. Yo soy la paz. Yo soy el amor. Yo soy millonario. Yo soy rico. Yo soy expansivo. Yo estoy sano. Yo soy fuerte. Yo estoy viviendo una gran vida. Yo soy ilimitado. Yo soy positivo. Yo soy feliz con lo que soy. Yo soy optimista. Yo soy optimista. Yo soy esperanzado. Yo soy confiado. Yo soy sano. Yo soy sano. Yo soy sabio. Yo soy fuerte. Yo soy energético. Yo soy poderoso. Yo soy deseado. Yo soy UNC. Yo soy persistente. Yo soy feliz. Yo soy optimista. Yo soy esperanzado. Yo soy confiado. Yo soy confiado. Yo soyacal. Yo estoy abierto. Yo soy abundante. Yo soy bendecido Yo soy rico Yo soy exitoso Yo soy confiado Yo soy poderoso Yo soy libre Yo soy abierto Yo soy sabio Yo soy relajado Yo estoy en calma Yo soy amor Yo soy alegría Yo soy felicidad Yo soy fuerza Yo soy amor Yo soy alegría Yo soy felicidad Yo soy valioso Yo soy rico Yo soy abundancia Yo soy un líder nato Yo soy éxito Yo soy energía Yo soy poderoso Yo soy amado Yo estoy dejando ir Yo estoy aceptando quien soy Yo estoy a salvo Yo me honro a mí mismo y a los demás Yo tengo confianza en mí mismo Yo soy digno Yo soy magnífico Yo estoy creando la vida de mis sueños Yo estoy amando todo lo que soy Yo soy una parte del todo mayor Yo estoy alineado con mi poder interior Yo soy bienestar Yo soy abundancia Yo soy agradecido con todo lo que tengo Yo soy feliz Yo soy saludable Yo soy armonía Yo estoy conectado con el flujo de la vida Yo estoy aquí para crecer y expandirme Yo apoyo a la vida Yo soy un ser de luz alegre Yo soy bienestar Yo soy gratitud Yo soy todo lo que es Yo soy curación Yo soy amor y paz Yo soy el honor a mi ser superior Yo soy la verdad Yo soy la aceptación del cambio Yo soy la fuerza de la vida Más allá de la creencia Yo soy la luz Yo soy amado por las raíces universales Yo estoy aquí para aprender Yo estoy co-creando un universo de abundancia Yo estoy eligiendo mi vida momento a momento Yo soy la vida misma Yo estoy conectado a todo lo que es Yo estoy agradecido Yo soy poderoso Yo soy amado Yo estoy dejando ir Yo estoy aceptando quien soy Yo estoy seguro Yo me honro a mí mismo y a los demás Yo tengo confianza en mí mismo Yo soy la libertad Yo estoy conectado a la madre tierra Yo soy magnífico Yo estoy creando la vida de mis sueños Yo quiero todo lo que soy Yo soy una parte de un todo mayor Yo soy bienestar Yo soy abundancia Yo agradezco todo lo que tengo Yo soy feliz Yo soy saludable Yo soy uno con todo lo que es Yo estoy aquí para crecer y expandirme Yo apoyo a la vida Yo soy un ser de luz Yo soy un ser de luz alegre Yo soy todo lo que es Yo soy la curación Yo soy pacífico Yo soy pacífico Yo soy la fuerza de la vida Más allá de la creencia Yo soy luz Yo soy amado por la fuente universal Yo estoy aquí para aprender Yo me siento cómodo Yo estoy eligiendo mi vida Momento a momento Yo soy la vida misma Yo estoy conectado a todo lo que es Yo estoy agradecido Yo soy lo que soy Yo tengo todo lo que necesito para tener éxitos Yo soy poderoso Cada día confío plenamente en mi intuición Yo estoy sano Yo soy bello Yo soy sabio Yo fui creado con el propósito de hacer grandes cosas Yo soy un compañero perfecto Para mi pareja perfecta Yo soy un imán Que atrae la abundancia a mi vida Yo tengo éxitos En cualquier área de mi vida Yo soy educado Yo soy educado y respetuoso Con cualquier persona que conozco Yo soy paciente Yo soy el único que puede detenerme Yo soy todo lo bueno Aquí y ahora Yo confío en el universo Yo soy leal Yo estoy en paz Conmigo mismo Yo me respeto a mí mismo Y todo lo que hago Es para crecer Yo soy de mente abierta Y aprovecho plenamente Todas las oportunidades que me rodean Todas mis relaciones Tienen un propósito en mi vida Yo elijo Ver todas las oportunidades Que me rodean La prosperidad me rodea La prosperidad fluye hacia mí Y a través de mí Yo soy capaz De hacer cosas increíbles Yo soy digno Yo estoy equilibrado Todo lo que necesito Viene a mí en el momento adecuado Yo soy poderoso Y estoy presente en mi propia vida Yo soy más que suficiente Yo tengo el corazón Grande de amor Yo soy especial Yo no puedo Cambiar a otra persona Yo estoy a gusto Con las cosas Que no puedo controlar En mi vida Yo estoy preparado Para cualquier reto Yo me concentro En lo bueno De cualquier situación Yo soy consciente De mis errores Y aprendí de ellos Yo tomo buenas decisiones Yo siento admiración Por todo lo que me rodea Yo estoy tranquilo Y relajado En cualquier circunstancia Yo soy el creador De mi propia vida Yo construyo mi vida Y elijo su contenido Yo estoy lleno De energía Y desprendo felicidad Yo soy muy superior A los pensamientos negativos Yo estoy bendecido Con infinitos talentos Y los utilizo cada día Yo me alejo pacíficamente De las personas negativas Yo estoy inspirado Con nuevas Y buenas ideas Yo estoy contento Con todos mis logros Yo soy valiente Y amable Yo soy Una persona positiva Y mi vida Está llena De prosperidad Yo soy admirado Y muchas personas Reconocen mis resultados La compasión limpia Mi ira Y la sustituye Por amor Yo estoy bendecido Con salud Y motivación Yo soy indestructible Yo irradio belleza Encanto Y gracia Yo estoy en paz Conmigo mismo Yo soy un ser humano Maravilloso Yo estoy orgulloso De todo lo que he logrado Hasta ahora Yo me siento bien En mi propia piel Toda la belleza Del universo Está dentro De mí Yo confío En mí mismo Para crear Una vida Increíble Yo soy ambicioso Yo asumo Riesgos Para bien Yo acepto Nuevas experiencias Yo soy curioso Yo soy un aprendiz Yo estoy agradecido Por mi vida Yo siempre Soy feliz Cuando estoy Con otras personas Yo me amo Profundamente A mí mismo Yo soy capaz De conseguir Grandes cosas En mi vida Yo me siento cómodo Estando solo En mi propia compañía Mi voz interior Es siempre positiva En cualquier situación Yo puedo hacer Yo puedo hacer todo Lo que me propongo Yo confío Plenamente En mí mismo Yo soy positivo Yo puedo decir fácilmente Que no Cuando lo necesito Yo soy productivo Yo tengo el control De todos los aspectos De mi vida Yo soy muy trabajador Me resulta fácil Trabajar constantemente Y ser productivo Yo soy eficaz Cuando trabajo Yo soy productivo Motivado Y extremadamente Trabajador Yo construyo Mi propio éxito Yo atraigo La abundancia A mi vida Yo siempre cumplo Con todos mis planes Yo soy digno De la abundancia En todo lo que hago Yo reacciono Sabiamente Ante cualquier reto Que se interponga En mi camino Yo creo En el poder Del pensamiento Positivo Yo soy un creador Yo soy importante Yo soy respetado Yo estoy lleno De energía Y determinación Yo soy consciente De mi valor Y nunca dejo Que los demás Me deprimen Yo puedo hacer Todo lo que quiero Yo tengo éxitos En todas mis acciones Yo soy libre De ser yo mismo Yo soy digno De ser amado Y respetado Por una pareja Maravillosa Mi mente Puede hacer Que los deseos Se hagan realidad Yo soy humilde Y siempre estoy dispuesto A aprender Yo me perdono Por cualquier error Que haya cometido Yo reacciono Con amor En cualquier situación Yo tengo el control De todo lo que pienso Y hago Yo afronto Cualquier reto Con valentía Yo me concentro En el presente Yo soy amado Mi vida es abundante En riqueza Salud Y felicidad Yo acepto A todos Los que me rodean Yo soy un milagro Yo soy poderoso Yo soy ilimitado Yo cuido con amor Mi templo Que es mi cuerpo La felicidad Está presente Y cada día Es un regalo Yo soy libre Para vivir El presente Y construir Un futuro brillante Yo adoro Cada proceso Para hacer realidad Mis sueños Yo soy amable Y valiente Yo me curo De cualquier frustración Y ansiedad Yo estoy seguro El pasado se ha ido Y solo me centro En el presente Mi personalidad Desprende confianza Yo soy audaz Y extrovertido Yo estoy bien Arreglado Sano Y lleno De confianza Mi exterior Se corresponde Con mi bienestar Interior Yo tengo Integridad Yo soy Totalmente Fiable Yo hago Lo que digo Yo estoy Yo estoy rodeado De personas Que fomentan Y apoyan Las decisiones Saludables Yo estoy En armonía Con la noche Y el sueño Que viene Con ella Yo estoy seguro Tranquilo Y en paz Todos mis actos Y pensamientos Están llenos De amor Y bondad Yo soy organizado Y disciplinado Yo soy consciente De todo lo que ocurre A mi alrededor Me adentro Con valentía En este mundo Lleno de infinitas Posibilidades Y felicidad Yo aprendo Constantemente La riqueza Llega Constantemente A mi vida Yo dejo De pensar En la pobreza Y abrazo El pensamiento De la abundancia Yo soy Receptivo A toda la riqueza Que la vida Me ofrece Yo soy El dueño De mi existencia Yo estoy En paz Con todo Lo que hago Yo soy Capaz De manejar El éxito Masivo Con gracia Yo soy Un fuerte Imán Para la abundancia Y la felicidad Yo soy Extremadamente Rico Yo persigo Todos mis sueños Yo estoy Profundamente Agradecido Por la riqueza Que sigue Llegando A mi vida No hay Límites Para la cantidad De riqueza Que puedo Poseer Yo me Vuelvo Mejor Y mejor Con cada Día Yo tengo El poder De alcanzar Todas Mis metas Yo soy Amable Cariñoso Y me Preocupo Por los Que me Rodean Yo soy Tranquilo Yo tengo Fe En mi Potencial Yo soy Un verdadero Amigo Yo soy Digno De salud Energía Positiva Y calma Mi mundo Está lleno De belleza Y riqueza Yo soy Un ser humano Increíble Yo soy Yo soy Una persona Positiva Con sentimientos Positivos Para mí Y para los Demás Yo estoy Vibrando Con energía Y amor Yo tengo El poder De crear Una vida Hermosa Yo soy Un ser Increíble Y elijo Amarme Y respetarme A mí Mismo Yo aprendo De todo Lo que Ocurre En mi Vida Yo soy Consciente De que Los errores Son lecciones Y aprendo De cada Uno De ellos Yo estoy Decidido A poner Todo mi Empeño En alcanzar Mis objetivos Yo amo Y acepto Cada pensamiento Y sentimiento Yo me Acerco A todo El mundo Con amor Y sé Que a cambio Recibiré Lo mismo Yo soy Amado Y estoy En paz Con todo Lo que Me rodea Yo soy Un constructor De paz En mi Corazón Y en Mi Alma Yo elijo Liberarme De todos Los miedos Y dudas Destructivas Yo estoy Yo estoy En paz Conmigo Mismo Y con Todas Las Personas Que me Rodean Yo estoy Abierto Al amor Y a la Felicidad Yo supero Cualquier Obstáculo Con facilidad Y conciencia Mi vida Se hace Más Grande Con cada Día Que pasa Yo amo Y respeto Mi cuerpo Yo soy Digno De todo Lo que Es Bueno Yo soy Una fuerza De creación Yo soy Una mezcla Única De amor Y poder Yo estoy Sano Y lleno De energía El universo Me ama Me apoya Y trae A mi vida Solo experiencias Positivas Yo me siento Alentado Por cualquier Éxito Que logre Yo aprendo Constantemente De mis Errores Todo lo que Necesito Viene a mi Sin esfuerzo En el momento Y tiempo Adecuados Yo soy Feliz Con mi Edad Yo soy Suficiente Para este Momento En el que Me encuentro Todas Mis Relaciones Están En Armonía Ya que Toda Mi Vida Está Llena De Aprecio Y Gratitud Yo soy Hermoso Tanto Por dentro Como Por fuera Soy Consciente De mis Defectos Y elijo Aceptarme Tal Y como Soy Yo me Concentro Solo En mi Vida Y dejo Que los Demás Vivan La Suya Yo soy Talentoso Y Especial Yo soy Positivo En Todo Lo Que Hago Yo Acepto Mi Singularidad Yo Soy Una Persona Especial Yo Me Quiero Y Todo Está Bien En En Mi Todo Lo Que Ocurre En Mi Vida Solo Muestra Belleza Y Bondad Yo Estoy A Salvo Yo Soy Una Persona Maravillosa Sabia Y Hermosa Yo Yo Amo Todo Todo Lo Que Veo En Mi El Pasado Se Ha Hido Permanezco En El Presente Y Disfruto Plenamente De Cada Momento Yo Yo Soy El Creador De Mi Propia Realidad Yo Estoy Completamente Abierto A Cualquier Cambio En Mi Vida Yo Soy Amor Luz Y Felicidad Mi Futuro Es Brillante Yo Cuido Todo Lo Que Poseo Mi Mente Mi Cuerpo Mi Espíritu Y Mis Sentimientos La Salud La Vitalidad Y La Felicidad Me Rodean Constantemente Yo Soy Completamente Consciente De Mis Sentimientos Sin Importar Las Circunstancias Yo Merezco Ser Amado Merezco Ser Respetado Y Merezco Vivir Una Vida Feliz Yo Soy Digno Soy Bello Y Todo El Mundo Me Quiere Y Me Respeta Yo Confío En Mi Sabiduría Interior Yo Confío En Mis Instintos Yo Estoy A Salvo Yo Soy Completamente Amado Por Quienes Me Rodean Las Personas Cariñosas Están Presentes En Mi Vida Y Me Llenan De Equilibrio Armonía Y Optimismo Yo Soy Maravilloso Yo Soy Elegante Yo Soy Encantador Tengo Un Corazón Agradecido Que Sigue Atrayendo Todas Las Cosas Que Deseo Profundamente El Mundo Es Un Lugar Maravilloso Y Disfruto De Mi Viaje Por Este Planeta Yo Estoy Rodeado De Amor Y Alegría Donde Quiera Que Vaya Yo Soy Un Ser Humano Ingenioso E Innovador Yo Soy Feliz Con El Proceso De Alcanzar Mis Metas Yo Soy Paciente En Todas Mis Actividades Mi Cuerpo Está Sano Mi Mente Es Brillante Y Mi Alma Está En Paz Yo Estoy Lleno De Energía Y Alegría Yo Tengo Talento Y Uso Este Don Cada Día Perdono A Los Que Me Han Hecho Daño Y Me Desprendo De Ellos Pacíficamente Yo Soy Un Ser Humano Cariñoso Yo Soy Valiente Y Me Defiendo La Energía Del Universo Surge A Través De Mí Y Me Lleva A Ideas Nuevas Y Brillantes Yo Soy Feliz Con Mis Propios Logros Y Con Las Bendiciones Que Se Me Han Dado Yo Tengo Un Potencial Infinito Para Tener Éxito En Mi Vida Mis Pensamientos Están Llenos De Positividad Al Igual Que Mi Vida Yo Soy Consciente De Mis Hábitos Y Los Mejoro Constantemente Yo Soy Admirado Y Muchas Personas Reconocen Mi Valor Yo Soy Bendecido Con Una Familia Increíble Y Amigos Maravillosos Todo Lo Que Está Sucediendo Ahora En Mi Vida Está Sucediendo Para Mi Bien Final Yo Soy Una Potencia Yo Soy Indestructible Yo Confío En Que Todo Lo Malo Pasará Y Me Dejará Una Valiosa Lección Mi Futuro Es Una Proyección Ideal De Lo Que Visualizo En Este Momento Yo Estoy Apoyado Por El Universo Y Estoy Haciendo Realidad Mis Sueños Yo Soy Un Ser Pacífico Y Tranquilo Mis Obstáculos Se Apartan De Mi Camino Mi Camino Está Dirigido Hacia La Grandeza Yo Soy Poderoso Mis Miedos Del Mañana Simplemente Se Están Derritiendo Yo Estoy En Paz Con Todo Y Todos Los Que Entran En Mi Vida Mi Naturaleza Es Divina Yo Soy Un Ser Espiritual Mi Vida Acaba De Empezar La Vida Me Ama Yo Soy Excelente En Todo Lo Que Hago Yo Utilizo Todo Mi Potencial Y Solo Traigo Buenos Resultados Mis Pensamientos Son Solo Pensamientos Y Los Pensamientos Se Pueden Cambiar Mi Mente Está Llena De Pensamientos Positivos Y Estos Pensamientos Son Los Que Crean Mi Futuro Yo Estoy En El Proceso De Cambio Positivo Me Siento Cómodo Mirándome En El Espejo Diciendo Te Quiero Te Quiero De Verdad Yo Me Perdono Y Me Libero Al Al Decir Sí A La Vida La Vida Me Dice Que Sí Yo Soy Capaz De Ir Más Allá De Mis Miedos Y Limitaciones Yo Estoy Divinamente Guiado Y Protegido En Todo Momento Yo Yo Reclamo Mi Poder Y Voy Más Allá De Todas Las Limitaciones Yo Confío En El Proceso De La Vida Yo Me Siento Profundamente Satisfecho Con Todo Lo Que Hago Me Perdono A Mí Mismo Y Perdono A Los Demás Yo Estoy Dispuesto A Dejar Ir Yo Soy Un Pozo Infinito De Amor Yo Prospero A Donde Quiera Que Vaya Yo Soy Un Milagro Y Mi Vida Igual Todo Lo Que Necesito Saber Se Me Revela En El Momento Justo Yo Soy Amado Yo Estoy En Paz Yo Soy Feliz Y Saludable Mi Cuerpo Está Alineado Con Lo Que Siento Y Pienso Yo Soy Una Inspiración Para Los Demás Yo Trabajo Duro Y Me Concentro En Lo Que Tengo Que Hacer Mi Día Comienza Y Termina Con Gratitud Yo Soy Un Buen Ollente Y La Gente Confía En Mi Yo Acepto Mi Pasado Y Lo Supero Solo El Bien Puede Venir A Mi Yo Soy Hermoso Y Todo El Mundo Me Quiere Yo Estoy Rodeado De Gente Maravillosa Yo Quiero A Mis Amigos Yo Estoy Equilibrado Tanto Mental Como Físicamente Yo Lleno Mi Mente Solo Con Pensamientos Positivos Yo Estoy Sano Entero Y Completo Yo Me Siento En Casa En Mi Cuerpo Yo Dedico Una Parte De Mi Tiempo A Ayudar A Los Demás Me Recibe El Amor Allá Donde Voy La Armonía Es El Estado Natural De Mi Cuerpo Yo Tengo Una Salud Perfecta Yo Estoy Libre De Dolor Y Totalmente Sincronizado Con La Vida Yo Estoy Estoy Muy Agradecido Por Todo El Amor Que Hay En Mi Vida Yo Sé Que Los Viejos Patrones Neativos Ya No Me Limitan Y Los Dejo Ir Con Facilidad Yo Soy Perfecto Tal Y Como Soy Yo Estoy Entero Y Completo Yo Confío En Mi Intuición Yo Siempre Escucho A Mi Cuerpo Yo Estoy Dispuesto A Pedir Ayuda Cuando La Necesito Yo Me Perdono Por No Ser Perfecto Yo Honro Lo Que Soy Yo Me Involucro Solo En Relaciones Sanas Yo No Tengo Que Demostrarle Nada A Nadie Yo Vengo Del Espacio Amoroso De Mi Corazón Y Sé Que El Amor Abre Todas Las Puertas Yo Estoy En Armonía Con La Naturaleza Yo Doy La Bienvenida A Nuevas Ideas Ninguna Persona Lugar O Cosa Puede Irritarme O Molestarme Yo Elijo Estar En Paz Yo Estoy Seguro En El Universo Y La Vida Me Ama Y Me Apoya Yo Experimento El Amor Donde Quiera Que Vaya Yo Estoy Dispuesto A Cambiar Yo Me Limpio De Pensamientos Negativos O Malos Hábitos Yo Elijo Ver Claramente Con Los Ojos Del Amor Yo Cruzo Todos Los Puentes Con Alegría Y Facilidad Yo Libero Todo El Drama De Mi Vida Estoy En Completa Armonía Conmigo Mismo Yo Acepto Mis Errores Y Aprendo De Ellos Yo Equilibro La Vida Entre El Trabajo El Descanso Y El Ocio Yo Yo Soy Valiente Y Me Enfrento Al Miedo Con Poder Y Amabilidad Yo Estoy Al Mando De Mi Vida Yo Paso Tiempo Con Personas De Energía Positiva Yo Estoy En Paz Por Dentro Y Lo Comparto Con Los Demás Yo Soy Consciente De Que Cada Día Es Un Regalo Sagrado De La Vida Yo Vivo Plenamente Y Disfruto De Cada Momento Yo Soy Valiente Para Vivir Mis Sueños Libero Todos Los Pensamientos Negativos Del Pasado Y Todas Las Preocupaciones Sobre El Futuro Yo Perdono A Todas Las Personas De Mi Pasado Por Todos Los Males Percibidos Y Los Libero Con Amor Yo Solo Hablo Positivamente De Los Que Están En Mi Mundo La Negatividad Es Ajena En Mi Vida Yo Actúo Como Si Ya Tuviera Lo Que Quiero Yo Proveo Mi Cuerpo Solo Con Alimentos Saludables Mi Mi Vida Es Cada Vez Mejor Yo Tengo Confianza En Mi Mismo Y Digo Lo Que Pienso Yo vivo en el paraíso de mi propia creación La salud perfecta es mi derecho divino y lo reclamo ahora Yo me libero de todas las críticas Yo estoy en un viaje siempre cambiante Yo estoy agradecido por mi cuerpo sano y amo la vida Yo soy amado El amor fluye por todo mi cuerpo y libera cualquier enfermedad que lo afecte Mis ingresos aumentan constantemente Mi curación ya está en proceso Yo estoy constantemente dispuesto a aprender Siempre hay espacio para más Ahora vivo en amor ilimitado, luz y alegría Me vuelvo más amable cada día Ahora es seguro para mí liberar todos mis traumas de la infancia y moverme hacia el amor Yo me merezco todo lo bueno Yo estoy descubriendo constantemente nuevas formas de mejorar mi salud Yo me estoy volviendo mejor y mejor cada día Yo estoy en paz Yo estoy enamorado de todo lo que soy y acepto lo que no puedo controlar Yo tengo el espacio vital perfecto Yo tengo el espacio vital perfecto Yo tengo compasión por todo Yo confío en que el universo me muestra cada día hacia donde tengo que dirigirme Yo amo a los miembros de mi familia tal y como son Yo no intento cambiar a nadie Yo me siento amado y próspero cada día Yo me quiero y me apruebo a mí mismo Yo soy amor Yo soy propósito Yo fui hecho con intención divina Yo soy aventurero Yo supero los miedos siguiendo mis sueños Yo alimento mi espíritu Yo entreno mi cuerpo Yo enfoco mi mente Es mi momento Yo estoy a cargo de como me siento y siempre elijo la felicidad Yo soy mi propio superhéroe Yo no me comparo con los demás Yo elijo y no espero ser elegido Yo tengo el poder de crear el cambio Yo dejo ir Todo lo que ya no me sirve Yo me niego a rendirme Porque no he probado todos los caminos posibles Me merezco lo mejor Y acepto lo mejor Aquí y ahora Mi presencia es mi poder Yo disfruto de mi propia soledad Yo soy un regalo demasiado grande en este mundo Para sentir lástima por mí mismo Yo estoy sano y salvo Sigo mi corazón y mi intuición Yo tomo las decisiones correctas todo el tiempo Yo confío en mí mismo Yo soy un hijo único de este mundo Yo soy tan especial como cualquier otra persona que vive en este planeta Yo soy importante Yo soy importante y lo que tengo que ofrecer a este mundo también importa Yo inhalo la calma y exhalo el nerviosismo Cada situación funciona para mi mayor bien Las cosas maravillosas se desarrollan ante mí Yo me perdono por todos los errores que he cometido Yo dejo ir mi odio para poder ver con claridad Yo soy justo Yo soy inteligente y sustituyo mi ira por comprensión y compasión Yo ofrezco una disculpa a los afectados por mi ira Yo soy optimista Yo elijo ver lo bueno y lo positivo en cada situación Yo soy humilde Yo pido amablemente ayuda y orientación si no veo un camino mejor Yo soy un luchador Yo me niego a rendirme porque sé que tengo las herramientas para triunfar Yo soy un luchador 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 Gracias por ver el video.